Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección dedicada a la medicina, sección que se propone ahorrar gastos a nuestros oyentes que están gastando plata médicos, prepagas, hospitales, cuando aquí tienen consejo para curar cualquier enfermedad. Aquí hay varias, varias enfermedades. Tratamiento del desmayo. ¿Cómo tratamiento? Tratamiento del desmayo. ¿Qué hacer cuando alguien se desmaya? O sea, otro, porque cuando se desmaya uno, lo único que puede hacer es nada. Es esperar, claro. Pero aquí hay algunas instrucciones que si quiere se las doy ahora, si no después. Lo primero es colocar al desmayado en posición horizontal. ¿Y cómo se cree que está? Y nada más. Sí, pero horizontal, pero planchadito. Si está en un lugar cerrado, abra la ventana, y si está en un lugar abierto, ciérrela. Un submarino, por ejemplo. Y se trate de alejar a los curiosos. Sí, porque donde hay un desmayado hay curiosos alrededor. Es que llama la atención un desmayado. Usted pide un desmayado a la calle ahora. Por ejemplo, desmayese a alguien. Ahí está. Mire. A ver, ¿hay algún voluntario que desee desmayarse? Bueno, desmayese, señorita. Ahí va. Ahí está. Mire. Ya están mirando. Mire. Todos mirando a la desmayado. Mil personas mirando. Bueno, hay que alejarlos a los curiosos. Llame a los patos vicas del teatro para que diez butacas a la redonda echen a todos los curiosos. Están mirando ahí. ¿Qué? Nunca vieron a alguien desmayarse. Bueno. Y ya está. Con eso se le pasa. Y se levanta. Además, los curiosos preguntan entre sí. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y eso es lo peor, que para el desmayado es lo peor porque se siente involucrado. Se debe desabrochar la ropa, señorita. Ahora me gustó. Que pudiera obstruir la respiración y la circulación cerebral. El cerebro circula. Sí, el desmayado, uno enseguida ve que el cerebro del desmayado empieza a circular alrededor alrededor del marote, como si fuera la luna. Como por ejemplo los botones del cuello de la camisa, la corbata, los cinturones. El corpiño. Los cinturones, todos los que llevare. Sí. Porque hay gente muy precavida. Y los corpiños en las mujeres, señorita. Sí, señor. Sobre todo eso. Puede ponerse frente a la nariz del accidentado un algodón embebido en alcohol, vinagre, agua de colonia o perfumo. Perfume. Ah. Mariscal. Para que su inhalación le provoque un reflejo que suele ser despertador. Claro. Bueno, bueno. Usted tiene que estimular que la persona desmayada abandone el estado de desmayo. Yo cuando me quiero estimular me enchufo un algodón con vinagre. Escúcheme. Sí, pero la persona vuelve en sí, se le puede ofrecer alguna bebida caliente, como té o café, o alcohólica. O alcohólica. Como coñac en pequeño sorbo, o invitarla a salir. Bueno, no, 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 no. O un sándwich, proponerle directamente tener una intimidad. Claro. No, señor. Sí, es que más estimularse que eso. Ya, ya que dice, ya que está con todo desabrochado. Déjese sin el corpiño, no se lo ponga. Cuatro cinturones. ¿Qué le parece si pasamos por alto esto de la bebida alcohólica? ¿Qué sé yo? Y ya. El olor del aliento nos podrá informar si se trata de una borrachera por intoxicación alcohólica aguda. Sí. El olor del aliento informa. Qué buen título para un noticiero, el olor del aliento. Para la cancha. Dice, si tiene olor a manzana... Ya, sí quiere. ...puede tratarse de Blancanieves. No, dice, de un diabético. Y si el aliento es ruinoso... No. Urinoso. Ah. Podrá pensarse en una equivocación. Hay gente para todo, ¿eh? Es importante comunicarle todos estos datos al médico. Al médico. Sí. Hola. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué decían? Soy el médico. Tengo algunos datos que comunicarle. Ah, no. Al médico que eventualmente concurriere asistir al desvanecido. Sí. O sea, ¿y usted de qué la va, por ejemplo? ¿A quién le está dando estos consejos? A la gente, por si se cruza con un desmayado. A uno, a un comedido. Ahora, me llama la atención... Al que va acompañando al desmayado. Ah, claro. Voy con un amigo. Se desvalla, salgo corriendo. Pero más bien. No, tiene que asistir. Un compromiso. Me saca los documentos y la plata primero, para que no se aproveche otro. Para que otros no se aprovechen. Otros que no son amigos. Más vale la gasta a uno. Ahora, me llama la atención que haya pasado por alto el hecho de sostener la lengua. Bueno, quiero pasar... ¿Cómo sostener la lengua? ¿Por qué? ¿Quién es usted él? El presidente de la Real Academia. El presidente de la Real Academia, ¿cómo se llama ese? Sí. San Sebastián. Lo tengo en la punta de la lengua. Mayor gusto. Bueno, eh... Porque usted tiene que observar la lengua donde la tiene. La va a tener dentro de la boca, seguro. Pero si la tiene enrollada, por ejemplo. Ah, ajá. Y es un camaleón. Lo llaman de derecho a lo que no llaman. Tiene que meter... Es una espanta suegra. No, señor. Tiene que meter los dedos. ¿A dónde? En la boca, señor. ¿Dónde va a ser la boca? Como decimos, el tiempo está desmayado. Le faré la plata y lo documento. Y lo vas a hacer vomitar. Y le voy a meter los dedos en la boca. Me va a morder. El desmayado lo lo ha soltado ahora. Y le va corriendo la lengua. Se lo voy a explicar así. ¿Cómo se ve? Sí, doctor. Por favor, que estoy desesperado. Mire, imaginemos... Es que te voy a oyer, por favor. Que es una alfombra. La lengua es una alfombra que está... Ah. ...está enrollada. Ah. Y entonces, con los dedos la vamos desenrollando así. Lindo. Entonces, cuando ya tiene la puntita... ¿De qué? De la lengua. Ah, lo juego más. La sostiene. Sí. Y le abre la boca con la otra mano. Le sostiene el maxilar superior hacia atrás, firmemente. Sí. Y ahí oigo la voz del Estado. Su cuerpo habla. Tira en el cuello un poco, como que el desmayado mirara para arriba. Acostado, pero mirara para arriba. Siempre el acostado mira para arriba. Sí. Salvo si está acostado boca abajo, lo que ocurre al menos en el 50% de las ocasiones. Tenga cuidado donde le meten los dedos. No, 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 lo tiene... Lo tiene que dar vuelta, señor. Bueno, bueno. Continúe. Y entonces, así permite la entrada de aire para que vuelva en sí el desmayado. Pero a veces... Discúlpeme, doctor. Sí. Estoy vivo acá en esta cuadra y se desmaya siempre la gente acá. Ah, es un barrio de... Es un barrio donde los transeúntes se desmayan de continuo. Y a veces le entra aire y, sin embargo, prosiguen desmayados. Sí. Bueno, pero usted tiene que reavivarlo de a poco. Un poco de aire, un poco quizá de alcohol. Y todo lo que hemos dicho antes. Exacto. Pero bueno, este no era el tema. A ver. El tema era... Oh, tratamiento del forúnculo. Ah. Que lo hemos dejado... Sí. Repugnante. ¿Qué hacer cuando aparece un forúnculo ese? Se me apareció un forúnculo. Salir corriendo. Claro. Y el otro es un cuerpo extraño en la garganta. Ah, bueno. Hay lugares peores. Y dice, fíjese qué delicada la introducción. Sí, me imagino. Los niños pequeños juegan con monedas, botones, pelotitas, bolitas, alfileres, rueditas de auto. Va a describir todo. Pedacito de papel o plástico, etc. Darlos. Y suelen llevarlos a la boca. Estos materiales pueden rápidamente obstruir las vías respiratorias. Hay que tener presente que si no sabe cómo actuar en forma inmediata, el niño puede sufrir asfixia. No. ¿Asfixia? Sí. Sí. Bueno, aquí viene Rolón y dice que el bebé reconoce el mundo a través de la boca. Sí, sí. Todo lo que se sacó. Esa es pavada. La faringe, llamada vulgarmente garganta. Ah, la faringe del diablo. Estuve el otro día en la catedral. Sí, la película aquella, faringe profunda. No, señor, entre los médicos hablamos de faringe, no andamos hablando de garganta. Ah, es cosa de médicos. Sí, entre los médicos. Buenas tardes. Yo también soy médico, igual que él. Y cuando hablamos de nuestras cosas, por ejemplo, nos cruzamos en la calle y nos detenemos y nos miramos así en el auto, por ejemplo. Entonces, paramos y bajamos la ventana y nos dice, soy de 3'17. ¿Cómo andás de la faringe? Todas las cosas así. Un paciente me hizo un infarto. ¿Veo que los médicos dicen, me hizo un infarto. Sí, me hizo un paro cardíaco. Yo una vez me le quejé a un médico, dice, usted hizo un infarto. Yo no hice nada. Todavía que estoy enfermo. ¿Qué lo hace, señores? Su cuerpo es suyo. Bueno, es un conducto que por arriba se comunica con la nariz, hacia adelante con la boca, por debajo con la laringe y el esófago, al norte con Paraguay, Bolivia, al oeste con Chile, al este con Uruguay, Brasil y el océano Atlántico. Sí, sí, señor. Es un colador eso, no una cabeza, señor. Sí, sí. Bueno, y entonces, los cuerpos extraños obstruyen la laringe y llevan al paciente a la asfixia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hay que hacer? A ver. Hay que tratar de que este paciente... ¿Cuál? Este, tosa fuertemente. De siguiente modo, le dicen, oh paciente, que te has atragantado, tose fuertemente. Pero si el cuerpo extraño no es expulsado por la fuerza de la tos, o a lo mejor es un niño pequeño, como para entender, o una persona un poco falta... Lenta de entendedera. Claro, lenta de entendedera, como una piedra de granito. Directamente se lo tomará por la cintura desde atrás. Hola. Inclinándole el cuerpo hacia adelante, como en una película de Isabel Sarli. Se le inclinará la cabeza hacia abajo y se lo golpeará enérgicamente en la espalda para favorecer la expulsión del cuerpo extranjero por la boca. Me pone la piel de gallina con esa expulsión. Si fueran más de una persona las que asisten al atragantado, entonces se puede extender. Uno le toma de las patas, otro de los pies, y lo extienden como si fuera... Su pacamarus. No, no, como si fuera un cartel. Y una tercera persona viene corriendo y le propina una patada voladora en la espalda. No, pero lo puede... Ahí sí, hay grito de vas a salir o no vas a salir. No, señor, lo puede lastimar. Y bueno, pero... Y bueno, señor, es mejor eso que la muerte. Hay que tomar, claro, peor que eso es quedarse ahí, señor. No, lo importante es el golpe seco y firme. Sí, firme. No, ese golpe, así, blando. Claro, pero no importa que sea fuerte, tiene que ser sobre todo firme. Sí, tiene que ser, no, no, fuerte, fuerte, tiene que ser. Bueno, disculpeme. Si la maniobra resulta dificultosa, se llamará de inmediato a una ambulancia. Y bueno, sí. Y entonces, te lo sostiene así, viene la ambulancia de la esquina. ¡No, señor! Y ¡pah! Lo cazan, tipo... ¿Sabe a dónde va a parar el bolón ese que se tragó el ganso? Claro. Puede ocurrir que el cuerpo extranjero sea pequeño y se meta, siga, pasillo adelante. ¡Epa! Claro, sí, porque eso... Eso es lo peor que le puede pasar. No, ¿por qué es lo peor? Sí, señor. No, porque mire si es un cuerpo extranjero punzante. Ah, si es punzante, ya estamos hablando de otra cosa. Un dardo, por ejemplo. Como puede ser agujas, alpileres... ¡Uh! Horquillas. O un pequeño hueso, o una espina de pescado. Ah. Entonces, será necesaria la inmediata concurrencia a un servicio asistencial de urgencia. Sí, sí. Para lo cual podría incluso pedirle nueva ayuda al del ambulante. Ah, que ya se iba, sí. Claro. También, si usted se traga... Buenas tardes. Buenas tardes. Una pequeña espina. Yo soy el especialista en pequeñas espinas. Ah, hay especialidades. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Ah. Disculpe, soy el médico especialista en pequeñas espinas y le aconsejo que forme una gran bola de pan y se la trague. O si no, mastique y vaya formando un gran bolo de pan y deglútalo rápidamente, pues de este modo suele desprenderse la misma. La misma, en este caso, ya no sé lo que es. La espina, la espina. La espina. Sí, porque la espina es empujada por el bolo... Por el bolo de pan y sigue su viaje allá rumbo al futuro. Hay niños que tragan juguetes. Sí, trenes eléctricos, por ejemplo. Y pasan, bueno, es muy peligroso que el niño juegue con juguetes tan pequeños como para poder ser tragados. Es peligroso. O tan grandes como para poder ser tragados por él. No, son peligrosos... O sea, que no juegue ni con tornillos ni con hipopótamo. Claro. No, cosas intermedias, por supuesto. Si no, con todo lo que está en el medio, que es mucho. Pero una cosa... Si el niño no te sientas, es restringido. No, no se trata solo de lo mediano. El pequeño tornillo y el voraz hipopótamo, hay un mundo de pelotas que te está esperando. Bobo. No, para los niños más chicos, hay juguetes blandos. Ah, sí. Los juguetes armando. Armando, juguete blando. Para los mayorcitos... Arturo, juguete duro. No, señor, los juguetes blandos, se los puede llevar a la boca, los manipula. A cualquier barrio. Los puede llevar, señor. No, no se golpea. Claro. ¿Cómo se va a golpear? Y con eso no hay peligro, pero es habitual que... No hay peligro ni diversión tampoco. Y usted le compra un juego de carpintero blando, un famoso carpinterito blando, con cravos blandos, partillos blandos, serruchos blandos. ¿Y qué? ¿Qué hacemos? Nada. Es un carpintero ineficaz. Bueno, pero señor, el juego de carpintero es para una edad, cuando ya el niño es más grande y sabe que... Cuando ya es carpintero, prácticamente. Le va a salir un pinocho que se cae y se doble encima. Claro, el juego de carpintero para su niño de dos años no se lo aconsejo. No. No, el niño primero tiene que saber qué es un carpintero. Los juegos de oficios en general... Ah, sí. ...son para chicos más grandes. Sí, sí, el pequeño... El pequeño Lenón. No, hay oficios clásicos, señor, como el de carpintero, el policía... El pequeño caferata. El ladrón. Claro. El pequeño ladrón, ahí tiene juegos de ladrón. ¿Qué tiene con ganzuilas? ¿Una linterna? Un antifacito. ¿Una gorra? Es parecido al de policía, le digo. Trae casi lo mismo. Ese es el policía corrupto, es un juego nuevo que hay. Pero el niño cuando sabe los oficios le gusta jugar a... ¿Jugar? Jugar a... A jugar a vomitar. Hacer X cosa. Entonces sale mucho el bombero. ¿El bombero? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Queríamos ver, somos padres de una deliciosa criatura... Ay. ...cuya vocación aún no está muy clara. No. Y como tenemos miedo que se dedique a la docencia... ...porque ya viene por ahí. Bueno, queremos alguna opción. Y nos han dicho que está saliendo mucho el bombero. Sí, sí. El pequeño bombero sale mucho, tiene... El bomberito. El bomberito, sí. Que no es lo mismo que el bombero loco, ¿no? No, señor. Es como que apaga incendios que todavía no se han producido. No, el pequeño bombero viene con el casco, las botas, todos los que usan bomberos. ¿Y la manguera? Discúlpeme que... La manguera es una manguerita, no es una manguera del bombero. Bueno, pero el niño se va a sentir frustrado. Sí, disminuido. Lo van a cargar los compañeritos. No, señor, es una... ¿Hacha tiene? Por supuesto, viene con hacha. ¿El hacha es blanda? Sí, es un hacha blanda, desde luego. Esto es inofensivo. No tiene filo el hacha, mire lo que... Entonces no es una hacha, discúlpeme. Es un juguete, es como si... Como si, como si que... Es como si fuera de verdad. El niño no va a poder ni derribar una puerta, ni apagar fuego, ni rescatar doncellas del cuarto piso. Bueno, pero el niño juega a eso. ¿Qué me regalaste, oh padre? ¿Viene con autobomba? Y no, el autobomba se vende aparte, es otra... viene en miniatura el autobomba. ¿Y esa pedal? Tiene un autobomba. ¿Se puede subir arriba el niño? Eso. ¿Y tiene sirena, la autobomba? Sí, usted aprieta este botón y suena la sirena. ¡Uh, uh, uh! A esa le falta pila. ¿Viene con escalera, escalera esa que... telescópica? Claro, señor, le estamos hablando de eso. Mire, mire, mire. ¿Vio? Pasaron los bomberos. Ese es el japonés. ¿Quién? Porque está la autobomba japonés, que viene todo automático. ¿Es el autobomba o el autobombo? No, no, la autobomba. Este es el autobomba, es el... el auto de los bomberos. Ah, no me digas. Muy bien. Y viene, ¿sabes qué trae? Que es muy divertido para instalar en el cuarto de los chicos. Trae el caño por el que se tira lo... Ah, eso. Hay que hacer un agujero, ¿no es cierto? Si usted tiene dos pisos... Sí. ...y lo manda a dormir arriba al niño... ...o arriba al techo directamente. Que duerma en verano, ¿quién no duerme arriba al techo? Y por un agujero se tira, en vez... ...y le ahorra a usted la escalera. Claro. Bueno, no... Ah, pero va a tener que contribuir una, pero solo para subir. Está bien. Y cuando se aburre puede jugar a Batman y Robin, que es lo mismo, ¿no? Claro. Sí, como el batitubo, o sea, así. Acá está saliendo el tubo. Eso se vende separado y solo. Ajá. Pero también forma parte del juego la pequeña desnudista. Qué lindo, con el baile del cañito. Señor, nosotros vendemos el caño y viene con un extensor que hace tope con piso y techo. Usted se extiende. Claro, y puede tener tanto... Es como el barral de la bañadera, ¿vio? Exactamente. Tanto una altura de 30 metros como acá, o dos metros como en mi casa. Sí, pero ojo que cuando lo extiende a 30 metros, la seguridad va flaqueando, ¿no? Sí, 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 sí. Y la baile de niños también, pero... Pero, ¿de qué hablamos? ¿Del forúnculo? Ah, no, de los juguetes que se tragan los niños. Sí, de los juguetes, sí. ¿Y si se traga la manguera, doctor? No, ¿cómo se va a tragar la manguera? Después, de todo es lo más deseable, porque siempre queda algo afuera. Sí. Con la manguera siempre queda algo afuera. En cambio, ¿se trae una moneda? No, claro. Es muy difícil. La moneda, una vez que entró un poquito, entró del todo. Y sí, porque además... Ese es el principio. Por eso se ponen monedas en el subterráneo y no mangueras. No, no es por eso, señor. Imagínense, las colas frente al subterráneo. Usuarios tratando de meter una manguera de 20 metros. Los molederos serían de vidrio y con un hacho para romper los... Por eso la moneda es más práctica para habilitar el molinete del subterráneo. Y para tragársela también. Sí, señor. No, señor. Lo que pasa es, le digo, no tenemos registro de atragantamiento con manguera. No, no hay. No, no hay. ¿Con qué se atragando? Bueno, está, hemos concurrido al hospital de atragantados. Doctor Pélix la bola. Sí. En general estamos atendiendo mucho atragantado con bolitas. Ajá. Porque la bolita y el bolón... Sí, se fueron a pasear. Qué linda canción. Bolita, la bolita y bolón. Mayormente de vidrio. Corren rápido en las fauces. Sí, pero si siguen hacia adentro, no se queda atascada la bolita. Sí, pero algunos se lo meten por la nariz. Ah, qué fantástico. ¿Y se meten de a una? Y bueno, a veces no, de a dos. Una por acá. Una en cada agujero. Claro. Pero a veces algunos niños, veo que hay niños que no se contentan con nada. Nunca están santificados. No hay bolitas así. Después de la primera bolita se meten una segunda en la nariz y la bolita va hacia arriba. Se lo digo, yo como médico tengo mucha enfermedad en la nariz. Sí. Y una tercera y una cuarta, cuando quiera acordar, tiene el cerebro, la cavidad encefálica, si no es bolita. Si no es bolita. Y usted lo mueve y parece un serajero. Claro. Dice que no y es una maraca el niño. No, señor. Y bueno, ahí viene la pobre madre que es la que lo tiene que peinar, ¿no? No, pero... No es eso el problema, señor. Cuando juega al fútbol, va a cabecear y va a girarse. Es difícil ya, después de la segunda bolita, el nene se da cuenta que... ¿Después de la segunda recién? Poco lento. ¿Qué pasa con la primera? Le pareció resucitado. No, no, no advierte el peligro y el riesgo el niño quizás cuando es muy chiquito, entonces usted le tiene que explicar. Por eso le recomendamos bolas grandes para los niños pequeños. Y bolas pequeñas para los niños grandes. Ese es nuestro lema. Es una historia de vida. Llega ahí en la puerta que tenemos ese cartel que dice, lo dicho por el saludo. Bueno, esos son los juguetes más peligrosos. Y después los que tienen alguna sustancia tóxica que el niño chupa. Bueno, claro. Por ejemplo... El pequeño envenenador. No, no. Ese patito que parece tan inofensivo para la bañadera. Ah, aquel no es un patito. Sí. Sí, ese... Es un patito que usted lo aprieta... Sí. ...y hace ese... Un sonido indespefrable. Cuac, cuac. Sí, sí. No, pero no hace cuac. Pero bueno. Nunca había un patito así, pero no importa. El niño se lo suele llevar a la boca. ¿Para qué? Y eso sí tiene PBC. Para arrancarle la cabeza, evidentemente. Tiene PBC. ¿Qué es? Es una sustancia tóxica. Asesinos. Esa es la única palabra que me sale. ¿No le pasó a usted de chupar algo de plástico y... Bueno, asesinos. Y lo siente como amargo. Asesinos. Todo lo que usted chupa de plástico y es amargo... No, todo lo que... Pero eso es un indicador... Ya de que... Hay... Hay riesgo de intoxicación. Entonces, usted lo lleva a examinar. El niño puede tener náuseas, por ejemplo. O le puede salir un zarpullido. Y dice, ¿qué será? O se le cae el pelo. ¿Será el patito? No, es el niño el que está enfermo. Bueno, último consejo. ¿Qué consejo le diría a las madres en general? Un consejo así, una regla de oro. Como, por ejemplo, ponerle scotch tape en la boca al niño. No, no. El consejo a las mamis... Vamos a hablar así. Mamenta. Para las mamis es que... Sí, qué pésil, ¿no? Vean a sus nenes... Sí. Todo, todo el tiempo. ¿Cuál es la idea de ese lenguaje rico en idiotismos? Es para que lo entiendan todas las mamás. ¿Qué creen que las mamás? Todas las mamis. Todas las mamas. Mamá. Mamá es muy importante para el niño el contacto físico. ¿Con la mami? Con la mami. Para mí también. Todo el tiempo. El regazo. ¿El qué? El regazo. El ragazo. La caricia. La nona. La mirada tierna. Eso le arranca a cualquier cuerpo extraño que el hijo se viniera a tragar. Y después dejar... Bueno, lo que todo el mundo sabe. Dejar fuera del alcance del niño, toda cosa peligrosa. Todo. Todo tiene que estar fuera del alcance del niño. Las cosas peligrosas. ¿Usted, por ejemplo, tiene veneno para cucaracha? Sí. ¿Quiere? No. ¿Qué vendo? Le digo que lo vendo suelto. ¿Cómo va a vender suelto eso? Sí, sí. No, eso lo tienes que apartar. Es un peligro para... ¿Y cómo lo van a comer las cucarachas entonces? No, lo pongo en el chicho. No lo puede aplicar en presencia de un niño. Él no lo ve cuando lo aplico. Está durmiendo. Bueno. Es que las cucarachas en casa andan por el mismo lugar que los niños. Y comen lo mismo. Claro. Si yo echo veneno donde no anda el niño, tampoco andan las cucarachas. Señora. ¿Qué? ¿Dónde está su hijo ahora, por ejemplo? ¿Aquí? Aquí estoy. Jugando con basura. ¿Es hijo único, nene? Sí, pobrecito. ¿Cómo que importa? ¿Cómo contesta así? Sí, pobre Ángel. ¿Quién es ese infeliz, mami? ¿Por qué pobre Ángel? Sí, porque veo a un malcriado. Ángel me llamó. Son mentirosos, falsos. Mientras yo lavo para sostener la familia del Valcabaré. Sí. ¡Mamá! Bueno, vamos a hacer una breve pausa porque es tardísimo. Sí, señor. Pero le agradecemos mucho, doctor. Su sabiduría. Y cómo ha venido rápidamente para socorrer a mi hijo, que se había tragado medio sillón. Cualquier cuerpo. Lo peor es que no le pasó, se quedó atragantado. Sí. Y ahora haremos una pausa en el transcurso de la cual promotoras de Radio Nacional, si me permite el oxímoron. Sí. Repartirán cucarachas. Repartirán cuerpos extranjeros. Sí, para que se metan en la boca. Cuerpos extraños para que la gente a voluntad se lo introduzca. Ya va, señor. Ya va, caballero. ¿Qué es la boca? Ya va, señor. No se ha montado. Qué cosa. Ay, parece mentira. Bueno, tírenlo a la marchanta. Sí. Listo. Una pausa. Una pausa.